Bienvenidos amigos, mi nombre es Ernesto, este es mi canal y hoy os traigo la reseña del perfume Kenzo Homme en su versión Eau de Perfume. Así que comenzamos. Kenzo Homme Eau de Perfume. Este perfume ha sido lanzado este mismo año 2022 añadiendo así a la colección de Kenzo el Eau de Perfume tras el éxito que ha tenido con el Eau de Toilette Intense. El perfumista que está detrás de este lanzamiento es Quentin Biche y es una fragancia muy interesante que ahora os vamos a comentar. Vamos a empezar por la caja. La caja es idéntica a la de la Eau de Toilette Intense a no ser por la pequeña inscripción que pone aquí Eau de Perfume. Aunque si nos fijamos bien en la caja también vemos otra cosa llamativa que es la capacidad del frasco que no son 100 mililitros sino son 110 mililitros o 3,7 onzas. Esto se debe al compromiso que Kenzo tiene con el medio ambiente que se traduce en lo siguiente. La caja está construida en un porcentaje importante de cartón reciclado. La tinta que se ha utilizado en esta misma caja es biodegradable. Por lo demás es una caja normal con los nombres con los datos técnicos etcétera. Si pasamos al frasco en sí como os decía al tema del medio ambiente el cristal es más fino de lo normal. Añadiendo así 10 mililitros más porque al ser más fino por querer utilizar menos vidrio tenemos más capacidad con el mismo tamaño y en vez de 100 mililitros tenemos 110 mililitros lo cual pues está bien, es de agradecer. El tapón tiene una forma concreta que también ayuda a utilizar menos plástico y así cuidar más del medio ambiente. Por cierto el tapón no os fiéis porque no agarra nada fuerte. El atomizador vemos que es de color azul y atomiza perfectamente. Entrando ya concretamente en el perfume en primer lugar os voy a enumerar las notas olfativas declaradas que son en la salida notas marinas, en el corazón cuero y en el fondo patchouli. Evidentemente aquí hay muchas más cosas. Ya sabemos que son muchas las ocasiones en las que no se declaran todas las notas aromáticas o olfativas que componen el perfume. Yo creo que aquí también hay notas cítricas en la salida y en el fondo creo que hay también notas amadradas. Al menos eso es lo que yo lo que yo percibo. Perdonad esta interrupción, este pequeño paréntesis que es simplemente para deciros que le deis like al vídeo, que os suscribáis si aún no lo estáis, que esto va muy bien para el algoritmo de youtube. Nada más y seguimos con la reseña. Bien, pues vamos a probar el perfume. Vamos a atomizar un poquito aquí en la mano. Dos. Lo que notamos en la salida son unas notas marinas pero profundas. Un tanto salada. No es una salida marina, podríamos decir, de la playa, sino podríamos decir, podríamos explicar lo que es una salida marina pero de las profundidades de los mares. O sea, una salida marina profunda. En el secado va saliendo el cuero, pero es un cuero muy débil, muy suave. Más que débil, suave. No es un cuero fuerte, no es un cuero curtido, sino que es una nota acuerada bastante suave. También le noto yo un poco las notas cítricas que antes os comentaba. Cuando llegamos al fondo del perfume, notamos el pachulí y las notas amaderadas quedando así un perfume más denso y más intenso que lo sentíamos nada más atomizar en la salida del perfume. Por tanto, podríamos resumirlo en un perfume marino, acuerado, suave y amaderado. No es un perfume nada dulce. Eso no. Si pasamos al rendimiento, el rendimiento es simplemente buenísimo. Podemos calificarlo de muy bueno. Tenemos una proyección y una estela de hasta dos metros durante los primeros 35, 40, 45 minutos. A partir de ahí va descendiendo una burbuja de un poco más de 50 centímetros, lo cual está muy bien. Y la longevidad total del perfume supera sin problemas las ocho horas. Por tanto, una proyección muy buena, una longevidad muy buena. En definitiva, un gran rendimiento. Kenzo Home EDP es un perfume muy versátil. Lo podemos llevar durante todo el año. Jugando un poco con las atomizaciones, lo podemos llevar con pocas atomizaciones en verano, con un poco más en otoño y en primavera, y en invierno, pues darle fuerte al gatillo. No hay ningún problema. El perfume se adapta bien para ocasiones, diría yo, casuales o semiformales. Para eventos formales yo utilizaría otra cosa. En cuanto a la edad, no hay ningún problema. Se puede adaptar perfectamente a partir de los 18 o 20 años, de ahí para arriba, sin ningún problema. Sienta bien a todas las edades. Por tanto, tenemos un perfumón. Tenemos un perfumón muy recomendable. Yo creo que es un perfume muy recomendable porque es muy rico, tiene muy buen aroma, tiene una gran versatilidad. Puede ser perfectamente un perfume firma que podemos llevar a la oficina. No hay ningún problema. Y yo lo que os recomiendo siempre es lo mismo. Probadlo. En esta ocasión no hay problemas porque lo podemos encontrar en cualquier perfumería. Probadlo. Si os gusta, que os gustará, compradlo. Poca cosa más tengo que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, darle like. Si aún no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Y ya, si compartierais el vídeo por vuestras redes sociales, ya sería la bomba. Nada más, amigos, amigas. Muchas gracias por todo. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.